El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado cuenta, quizá, de que la realidad de sus cuatro paredes en Palacio Nacional no corresponde a la del México que gobierna. El discurso carece ya de acciones y las frases son lapidarias en medio de una mañanera cada vez más carente de contenidos. No hablar de los damnificados de un huracán, de los niños con cáncer que siguen padeciendo de la falta de medicamentos, darle el tiempo y la dedicación a un avión, el cual hace algunos meses sacó que ya tenía comprador y hasta la fecha nada se ha concretado. La baja aceptación ha mermado incluso en la venta de los cachitos para un sorteo que en definitiva nació como un proyecto muerto. El presidente se encuentra con el México que él mismo dividió, el que lo enfrenta en su camioneta al paso de sus últimas giras y del cual señala como parte de la oposición que manda esos mensajes de golpetero. Mientras, seguimos esperando la respuesta a los huachicoleros, a los factureros a los que dijo ya había cientos de órdenes de aprehensión. Discursos que van y vienen en medio de una pandemia que a todas luces no se domina, como una y otra vez lo declaran. Cómo extraño a López Obrador siendo oposición, criticando al presidente. Le espero con otro café cargado. ¡Gracias!